¡Hola de nuevo preciosos! Bien pues hoy os traigo un tutorial bastante sencillo Se trata de realizar un mapa de sueños Bueno para los que no sepáis un poquito que es esto, aunque creo que la mayoría lo sabréis perfectamente porque hay bastantes vídeos en youtube Bueno pues se trata de realizar nuestro mapa de sueños para este año, para este año 2020 Y bueno pues se trata de recopilar un poco todos los objetivos que queremos lograr en este año Yo para esto lo voy a estar haciendo con material de scrap que es lo mío, ¿vale? He visto un montón de vídeos donde lo hacen pues con simplemente una cartulina o otro tipo de materiales Pero bueno pues aquí he querido introducir un poco del tema de scrap para poder decorarlo Y voy a estar utilizando esta colección, ¿vale? Que ya sabéis que la tengo desde hace bastante, este stack de papeles Lo visteis en un haul de compras, creo que fue el primer haul de compras que subí al canal Que os lo dejaré por aquí arriba Y bueno pues voy a estar utilizando este que como veis por aquí tengo bastantes recortes A los cuales pues les quiero dar un poquito de uso Voy a utilizar también este abecedario que me sobró de un taller Para colocar algunas letras, como veis voy a utilizar todos, van a ser restos para poder hacer este proyecto Y luego pues necesitamos todas las fotos Para realizar este proyecto aquí vale todo O sea podéis soñar cualquier cosa, es totalmente libre O sea desde que os toque una lotería Que tener, no sé, pues una mansión o el coche de vuestros sueños Podéis poner cualquier cosa que queráis, ¿vale? Que os gustaría lograr en este año por muy imposible o muy lejana que la veáis Porque de eso se trata este mapa de sueños Y bueno pues vamos a ir realizando este mapa de sueños Voy a utilizar esta hoja que es de este stack de papeles Que como veis es un diseño bastante sencillo, muy neutro Voy a utilizar también esta hoja que como veis lleva todo el foil en dorado Porque quiero que lleve un poquito de dorado mi proyecto Y bueno pues os dejo con el paso a paso para que veáis un poquito como lo voy realizando Este mapa de sueños, ¿vale? Y así os hagáis una idea muchísimo mejor de lo que se trata este proyecto Bueno pues como veis mi hoja tiene aquí este circulito, ¿vale? Como veis Y lo que voy a hacer es taparlo con esta tira Que he recortado del papel este así que tiene el foil en dorado Y lo que voy a hacer es pegarla aquí Para tapar ese agujerito como veis ahí Así que vamos a ponerle cinta de doble cara Y vamos a tapar toda esta zona Y vamos a ponerle cinta de doble cara Y vamos a ponerle cinta de doble cara Y vamos a ponerle cinta de doble cara Y mirad, así es como quedaría mi mapa de sueños Como veis por aquí le he puesto este abecedario, estas letras Aquí le he puesto el 2020 también Y bueno, pues os explico un poco Por aquí he puesto tema de viajes a los sitios a los que me gustaría ir Pues por ejemplo a Barcelona, Egipto, Venecia, Disneyland París Luego por aquí he puesto pues una casa, un coche, mi propia habitación de scrap Mi propia scrap room Luego por ejemplo también por aquí he puesto pues bueno Seguir creciendo más con el canal Algunas marcas con las que me gustaría pues poder trabajar Y poder conocerlas Bueno con Cora ya sabéis que ya estoy Pero la verdad me gustaría continuar Luego por aquí también he puesto la silueta cameo Que bueno, estoy detrás de ella, preciosos A ver cuando llega el momento Pero voy detrás de ella También una máquina de coser Que no tengo máquina de coser Y bueno pues me gustaría este año poder ya comprarme alguna Y bueno pues se trata de esto, ¿no? De un poco de visualizar los objetivos que nos gustaría conseguir en este 2020 Si lo ponéis en práctica me encantaría que me etiquetarais en redes sociales Ver cómo ha quedado vuestro mapa de sueños para este año Y bueno pues al final de año Os volveré a enseñar el vídeo Y os diré si se han conseguido las cosas Si no se han conseguido Cuáles de ellas he conseguido y cuáles no Y bueno pues pondremos un poco en práctica A ver si hemos conseguido la mayoría De nuestras metas en este año o no Espero que os haya gustado este vídeo precioso Si es así ya sabes Dale un fuerte like al vídeo Y suscríbete al canal para no perderte nada Que por cierto Muchísimas, muchísimas gracias Porque ya hemos llegado a mil suscriptores Que me parecía un auténtico sueño Poder llegar ya a los mil Así que de verdad Muchísimas, muchísimas gracias a todos vosotros Porque todo esto pues bueno Es gracias a vosotros A todos los que me seguís A todos los que me veis Y de verdad no tengo palabras para todos vosotros De verdad Millones y millones de gracias Nos vemos en el próximo vídeo preciosos Adiós